La lucha que estamos llevando en la Sierra Norte de Puebla, colinando con el Estado de Hidalgo, es contra un gasoducto, el gasoducto Tuxpantula. El gasoducto fue licitado por la Comisión Federal de Electricidad. Por este tubo transportarán 886 millones de pies cúbicos diarios de gas natural o gas que se va a traer de Estados Unidos por medio de la fractura hidráulica. La única parte que no se ha logrado construir es la de nosotros, la que está en resistencia. Es muy poco lo que sale del país. ¿Por qué? Porque a nuestro gobierno no le conviene esa situación. Entonces es muy importante dar a conocer lo que realmente sucede. Es muy importante visibilizar y también para nosotros buscar la forma de seguir luchando. No son ONGs quienes llevan a lucha, sino son las comunidades. Las comunidades son las que la llevan, las comunidades son las que se han sabido defender y las comunidades son las que llevan los amparos.